Muy buenas amigos, bueno, estoy con el BMW M3 y tengo que recoger a mi mujer a las 12 y media en el centro de Zarao y me ha mandado un mensaje que a ver si puedo pasar a recogerla y he quedado en la zona de correos para recogerla pero en vez de ir con el BMW M3 voy a aparecer con un BMW M4 todo guapo, así que vamos a ver qué cara pone para empezar no me va a reconocer, pero bueno, veremos cómo reacciona, ¿vale? yo qué sé, le voy a decir que lo he comprado, que lo he cambiado, yo qué sé, sobre la marcha, ¿vale? a ver qué dice, venga, vamos este es el artefacto con el que voy a aparecer una auténtica pasada, ya lo ves guau, chaval, increíble pues a ver qué dice la jefa guau, luego os lo enseño bien, lo pruebo y... porque para mí esto es como una nave espacial guau, qué asientos venga, vamos a por la jefa bueno, ya voy a por la jefa, ¿eh? a ver qué cara pone tiene que estar ahí donde el BMW hay, en la esquina esa, seguramente a ver, ¿eh? pues no está ahí va, sí, 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 sí que está, sí que está, sí que está, mírala mírala, aquí está, aquí está que soy yo ¿este coche? ¿este coche? pues mira, otro que me hace la colección de los M ¿dónde te ha sacado este coche? ¿eh? pues nada, uno más para la colección ¿cómo que uno más? a ver, a ver, a mí eso explícamelo, ¿eh? me quiero hacer la colección de los M desde el E30, E36, E46, todos pero ¿y el otro coche dónde lo tienes? ¿el otro? pues por ahí ¿cómo que por ahí? no sé, ahora ¿a dónde voy a guardar este? a ver, a ver, vamos a ver ¿dónde guardas este? no, si nos vamos a tener que salir de casa que lleve una vueltecita, venga bueno, venga, que me tienes que decir te lo han dejado ¿este? no, no, que no, que no ¿a mí qué, eh? lo he cambiado por el M3 viejo y la RD500 a ver, que saque yo mis cálculos pues eso, lo que oyes como ayer que me fui por ahí y no te dije tal y cual, pues eso ¿pero este coche qué coche es? un BMW M4 a ver, pero a mí que si eso vale una pasta sí, pero bueno, pues como mi M3 y la RD500 por ahí, más o menos ¿en serio? hombre, he hecho un buen cambio ve cómo suena pasa que si acelero se va a caer el teléfono hombre, es muy chulo la verdad está guapo, ¿eh? lo que pasa que, bueno, no sé, también el M3 me gustaba ya no sé bueno, luego hablamos sí, sí, te lo enseño por fuera para que lo veas y tal y está flipante flipante guapísimo pasa que esto es como muy moderno para mí bueno, ya me iré acostumbrando a él, ¿eh? pero bueno mucho botoncito que si M2 que si no sé qué más potencia menos no sé si no me estás timbando, ¿eh? a ver, a ti te gustan un poco más los zarrios, ¿eh? porque este coche no, que va, mira que no te lo he contado pero es que he tenido que ir a una boda y recoger este coche entonces, pues bueno digo, no te iba a decir nada y como te tenía que recoger a las 12 y media pues tengo el coche libre para todo el día de hoy así que digo, bueno a que te lo han dejado bueno, bueno, bueno ya me parecía a mí mucha pasta ya te iba a dar con la escoba vamos a darnos un rule guapo guapo que te lleva hasta Getaria así un poquito lo único, voy a parar un poco más adelante para el ciclista que me deja salir y el teléfono que se cae pues nada luego voy a poner la cámara mirando hacia adelante y veis que tal va el cacharrillo y eso que vamos a ver ahí lo pone lo pone la pantalla que 48 ha sido un acelerón si me corre un poco más que mi EMI3 ya, pero pero como estamos acostumbrados ya a la velocidad pero en estas carreteras vamos a correr digo voy a parar aquí para poner la cámara hacia adelante y así ya y el otro se ha ido por ahí al suelo y esto tiene peo cuando pone ese freno no se pone la peo cómo va en este coche es que no tengo ni idea de cómo va venga, que os lo enseño por fuera pues aquí tenéis el artefacto por fuera ¿eh? bueno he tenido que ir a una boda por él y aquí lo tenéis una pasada ya os voy a dejar en la descripción del vídeo de quién es de peneumático aquí están las flores ¿veis? ¡Hay boda, hay boda! ¡Así, así! ¡En un M4! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Este novio sabe, eh! ¡En un M4! ¡Sí, señor! Y bueno como persona de confianza como el que conducía el coche es parte integrante de la boda pues no quería estar luego haciéndose cargo del coche y me lo ha dejado a mí como persona de confianza y así de paso pues mira le hago un pequeño vídeo y ya está pero ¡buf! Valderón de escaporro así que venga vamos a poner el teléfono para adelante y nos vamos a Getaria y luego ya haremos alguna carreterita de montaña o así bueno pues nos vamos para Getaria con el cacharrillo ¡Venga! ya probé el M4 de Audei un par de veces ya hay un vídeo o dos venga vamos a ver si acierto cómo va esto ¡Uh! DS creo que le he puesto ¡Uh! un paleto en apuros a ver ¡Vamos! ya va ya el cacharrillo maletero abierto ahí va Dios a ver un momento no le quería dar fuerte y ahora por la carretera más bonita del mundo nos vamos a Getaria hace un día precioso o sea ¡Venga! ¡Vamos! ¡Con el cacharrillo! sí, sí ¡Vaya, pero ese ruido! ¡Vaya, para bombazas! ¡Qué pena! eso es una pasada ¡Eh! Dios es que vaya muy rápido lo que pasa que con el sonido pues la verdad que te da una sensación un poquito de vértigo la verdad semejante ¡Uf! el ruido y bueno y esta carretera también hace que sea así está guapo guapo eso que estoy acostumbrada a los aceleros en la moto y en la M3 la moto es una pasada ¡Hombre! la su topilaje se quisiera eso corre ya son claro 200 kilos 120 caballos casi pues no, pero parece un videojuego y este coche me imagino que será algo parecido a un videojuego sí, sí también corre no es como una moto deportiva es un coche pero es que aquí no se puede correr tampoco oye se le puede dar unos aceleroncillos eso es pues ahora aquí pues eso día de domingueros sabaderos de paseito y ciclistas en paralelo y bueno lo de siempre así que venga cuando estemos por Getaria bueno a la derecha ya veis que carretera más bonita tenemos tenemos la carretera luego una zona peatonal súper bonita que puede ser de Zarazza que estaría andando luego el mar y bueno el olor a mar a salitre pues no lo podemos mira ese con la bici jodida con la cadena afuera va ya verás como la vuelta está ahí tirada y va con la cadena afuera madre mía venga vamos bueno claro luego se cabra el otro pero es que como para pasar está percibido pero ruido sonido bueno ese sonido es una pasada súper chulo eh sí tiene techo solar está guay sí pero a mí como me gustan los farrios a mí me gustan pues eso los cacharrillos ya viejillos las motos viejas los coches viejos y bueno el M3 que tenemos ya tiene 21 años también o sea que ya no me se nota la diferencia no diferencia del correr o esto yo eso no lo noto quiero decirlo de dentro claro es que vas a comprarte un coche nuevo esto ya es un artefacto guapo 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 son coches pues que en seco van muy bien pero en mojao cuidado hay que ir suave suave llevo unos controles de tracción muy buenos y tal pero he mojao cuidado me encanta con mucho cuidado venga que hasta también se la sale en la cadena venga métele dale tú va de relax de sábado relax relax bueno una fotito aquí en el puerto el otro día había aquí un igual en otro la puesta que ya lo grabamos que igual en el otro sitio se ven mejor los barcos o que bueno pero bueno aquí quitándose que va a dar la vuelta suele estar bien para sacar la foto vamos a poner neutral para acelerar suena muy muy chulo la verdad a ver va a aparcar le va a dar la vuelta no sé qué va a hacer bueno ya habéis visto el guetaria pues nada nos vamos a ir hacia zumaya lo he puesto en un modo más agresivo pero con cambio automático luego si le doy a la palanca ya lo puedo llevar en manual pero para llevarlo en manual me gustaría andar un par de días con el coche y poder llevarlo bien como rama o sea es una cosa yo que no soy así macarra como tú me gusta andando siempre te he llevado 200 de todos los coches mira cuando éramos novios podemos contar anécdotas con el R5 Turbo con el Renault 11 cuando empezamos a salir que tenías el R11 con el morro levantado del coche a mí me daba mucha vergüenza que me vinieras a buscar así me duraban los neumáticos 5000 kilómetros yo te decía las ruedas flipaba pero ya las has gastado cuando me dejes en casa por favor no pierdes esos acelerones vale le doy un poquillo no le doy así mucha caña no está el día hoy para para ver el canelo como mola cuando cambia de marcha ¿no? el sonido ese que tiene bueno los petardos madre mía sí yo voy como en el pie como frenando o así me está mira este túnelcito mola sí es precioso pasa el túnel de Mónaco vamos a sacudirle aquí un poco mira como suena el suelo sube a 5000 vueltas no te creas que va aquí a 8000 vueltas no, no qué pasada ahora lo llevo en el M2 que el coche va como un poco más revolucionado y tiene una respuesta un poco más agresiva qué bonito bueno por aquí vamos a ir suave disfrutando un poquito de la costa me encanta esta imagen igual luego paramos por ellos les enseño el coche por fuera este corre más que el mío pero es como más dulce el coche no sé cómo explicarlo el mío es pues eso como más chatarroso más ruidoso más ruidoso carotor atmosférico sí, eso es diferente madre mía estoy pasando un poco de miedo no, no, no es por eso es un poco de angustia no sé después de tantos años que me llevas así pero no sé aquí ahora enseñamos el coche y ya nos damos la vuelta no, que me da un poco de angustia igual como no es tuyo pues dices hay que no pasa nada sabes no sé ya lo sé si no cae una piedra del monte o sea no no, que yo confío en ti vamos pero me refiero a que joder, suena tan así tan gordo tan madre mía esos acelerones está guapo guapo la verdad que sí ¿y este coche a ti te gusta así en negro? a ver me gusta en negro pero es un color que hay que dedicarle mucho tiempo para tenerlo limpio y perfecto ya la verdad que me lo cogería de otro color seguro no habrá dicho los colores negro, limpio, perfecto es espectacular porque además con los reflejos y con la luz pues te describe todas las líneas del coche ¿no? pero uff pero este coche ya lo habrán hecho en todos los colores sí, sí, sí ¿sí? ¿puedes decir? incluso en BMW puedes pedir un BMW único, unitario del color que tú quieras con todo bueno vale, vale sí, sí, sí una pasada pues igual me voy allá abajo porque aquí hay un montón de coches y luego la gente igual se queda mirando y listo venga cogemos el teléfono y os lo enseño mira, este sería el interior que está new nuevecito que asientos que barbaridad este es el soporte donde llevo el teléfono antes he estado grabando con la GoPro y con el teléfono y ya veis las levas para cambiar modo manual y luego podemos ver la velocidad y todo aquí en el cristal que ahora mismo pues no sé cómo se llama el sistema S la verdad que no no me he puesto al día con el coche antes de cogerlo sin más como si lo cogéis cualquiera de vosotros y fuá está gordísimo eh fuá escaporros voy a mirar qué escapes lleva lo que pasa que voy pantalón corto y fuá pero suena eh e arra para tu creíste o no creíste o no fuá neumáticos también fíjate qué barbaridad 275 35 19 Pilot Super Sport puá para qué quieres más esto es chicle chicle unos de estos le voy a tener que poner yo a mi M3 la verdad que un coche con esta potencia necesita unos neumáticos así la verdad fíjate los delanteros también 255 255 lleva mi M3 atrás así que qué pasada de artefacto qué maravilla qué maravilla que le abro el capó a ver si pierde aceite refrigerante o algo venga vamos pues aquí tenemos el motorcito carbono sería como la barra de torretas pero en este caso desde ahí atrás fijaos eh viene desde aquí pues nada se ve que el coche está new perfecto qué pasada guapo guapo pues nada cerramos el capó y vamos a seguir disfrutando del coche con cariño a ver uno más ahí está perfecto new new vamos jefa a dar un rule bueno vamos a ver dónde tenemos abandonado el M3 pobrecito y luego nos subimos con los dos coches ahí Z a comer pues la verdad que es una maravilla este coche luego el cambio automático es muy cómodo estamos acostumbrados al X5 también que tenga cambio automático nada que ver con este pero bueno la verdad que es una pasada vamos a ver dónde está el M3 bueno tú llevas el M3 y yo llevo este sí, sí mejor pam, pam pam, pam, pam ¿dónde está la chatarrilla? un poquito más adelante anda aquí está la chatarrilla mírala mírala ahora hay que ponerse bien anda también pita el sabe que estás ahí y el cinturón no, ya está ya no me he dado cuenta que ya me iba a bajar dame la llave del coche anda, por fin y luego te tienes que poner el asiento bueno le das a la memoria ahí va la llave ahí va la jefa con la chatarrilla se estará poniendo los espejos bien el asiento bueno, el asiento es eléctrico para tener 21 años tiene cositas majas no se mira no se mira piárala pues se va todo gas jajajaj vamos a bajar la musiquita ah, pues lleva el coche bastante lleva unas cuñas que madre mía si a ver si no se le cala y eso porque está acostumbrada el x5 que es automático ya me gusta el mío, cuidado se ve guapo por detrás yo que siempre voy montado, pocas veces lo veo así por detrás en marcha, la verdad que está muy guapo a comer chuleta pues, rico rico comer en IZ y luego ya vendrán a por el coche M3AE no sé por qué, pero me encanta la línea del E46, o sea es una pasada por supuesto que este es mejor coche y todo eso pero, no sé, míralo, qué bonito mírala oye, que le mete, eh joder oh, la jefa, tú me voy, va, que se me escapa jajajajaja mírala vale, mía pues sí que le mete pues aquí, calidad-precio sidrería o asador restaurante calidad-precio calidad-precio lo mejor y la chuleta pues la mejor o sea, así de claro la mejor de España y la verdad que tiene muy buena carne cocinan muy, muy bien la parrilla bueno, la bordan es una auténtica pasada o sea chuleta exquisita muy, muy buena la chuleta pero bueno la chuleta también es materia prima y ni todas todos los lomos no son iguales iguales y te puede salir un poco más duro un poco más blando pero en general muy, muy, muy bien o sea muy recomendable el M3 ya no hago la broma del M3 con los 4 escapes porque madre mía joder ya sabéis lo que pasa luego y cuando ya tienes tantos seguidores pues siempre hay mucha gente que se ofende pues es en forma de broma pero bueno que se va a hacer está guapo, guapo el M3 tú joder sí, sí, sí me gusta, me gusta la verdad que este coche es un aparato de la hostia una pasada luego cuando me monte en el M3 diré hostia una chatarrilla todo cambia la frenada la dirección el todo todo cambia es una pasada pero estoy muy contento con el M3 la verdad que muy contento anda hay un pobre gatito muerto aquí qué pena joder la leche pues sí ya hace dos años que lo tengo y la verdad que no he tenido ninguna avería con él sí que suelo hacer vídeos así un poquito ahí pues ya sabéis sensacionalistas ¿no? pero le cambié las copelas de los amortiguores de atrás las ruedas pintan las llantas revisión pero lo que es avería no he tenido ninguna que yo recuerde o sea porque normalmente cuando te compras un M3 S46 prepara dos o tres mil euros para ir solucionando cositas porque siempre salen cosas cuando no es casquillos es no sé qué es tal que si no sé qué que si el embrague que siempre hay siempre hay cosas siempre hay cosas que si tiene el chasis rajado pero bueno el mío tiene todo el chasis reforzado en la parte trasera con todas sus placas puestas y bueno por ese lado está solucionado el tema de casquillos reglaje de válvulas y todo eso se lo hicieron también y la verdad que va súper bien la verdad estoy contento con el cacharrillo habrá jaleillo aquí estará esto a tope siempre siempre está a tope y Z se agarra teguilla pues aquí sería pues nosotros como somos como de la familia pues aparcamos en otro sitio pues nada ahora os enseñamos uno a lo del otro ya lo veis chatarra molona artefacto de infarto tan guapos eh guapos guapos tú ahora habrá que comer chuletos eh